Hoy te voy a hablar de una de las plantas más famosas en el mundo de la jardinería y esta se llama la monstera deliciosa o costilla de Adán. Bueno, yo ahora mismo, la planta que tengo por aquí, no es como tal la monstera deliciosa, es otro tipo de monstera porque recuerda que de las monsteras hay alrededor de 60 especies diferentes y a mí por lo menos la costilla de Adán es muy bonita, es estas imágenes que os están saliendo ahora mismo, también ya te digo, se conoce como la monstera deliciosa, pero también esta de por aquí es conocida como monstera monkey leaf, que es como monstera hojas de mono, ya vosotros mismos me podéis decir si es marketing o no, yo la verdad es que no veo que tenga una cara de mono como tal, pero la verdad es que a mí esta planta sí que me parece muchísimo más bonita que incluso la costilla de Adán, aunque al final son muy similares, además esta planta la compré cuando estaba en mal estado y la he recuperado tal y como estáis viendo ahora mismo. Así que sí, en este vídeo te voy a estar explicando por qué deberías tener una de estas plantas en tu casa, los cuidados y sobre todo al final del vídeo por qué es beneficiosa para tu salud, tanto psicológica como la salud física. Todo esto te lo explicaré a lo largo de todo el vídeo. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridos espectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal y recuerda que dentro de nada vienen muchos más vídeos acerca de plantas de interior que son beneficiosas a la hora de tenerlas en nuestra casa o ya sea para nuestra salud, para nuestro aire, nuestra temperatura incluso del hogar, etc. Así que ya sabes, no olvides suscribirte para no perderte esos futuros vídeos y dejarme un me gusta si realmente te gusta esta clase de vídeos. Y recuerda también que muchas veces os estoy leyendo abajo y respondiendo desde qué país o región me estás viendo ya que ahí me hace especial ilusión que toda la gente de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, me comente desde dónde me está viendo. Así que bueno, una vez dicho esto, recordarte que la monstera es un género con 60 especies diferentes. Ya te digo, la más convencional es la monstera deliciosa, la costilla de Adán, que obviamente se llama así por esta similitud a las costillas y bueno, la que yo tengo, como te está saliendo en el mismo plano, como ya habíamos hablado, supuestamente dice que es la monstera cara de mono o hojas de cara de mono, que mucho parecido no le vemos. Pero aún así, recordarte que los cuidados son iguales para la costilla de Adán o para otro tipo de monstera. Al final es la misma planta, solo que tiene diferentes variaciones. Aún así, tanto los beneficios que nos va a traer a nuestra salud y los cuidados que hay que darle son exactamente los mismos para cualquier tipo de especie. Y también recuerda que es una planta tropical, por lo tanto, ya más o menos te haces una idea de los cuidados que va a necesitar. Aún así, te los voy a explicar muy rápidamente. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver punto por punto cómo cuidar nuestra monstera en maceta. La monstera requiere de cuidados muy pero que muy fáciles. Eso sí, en cuanto no tiene los cuidados correctos, como la que yo compré que llevaría en el supermercado tres meses, las hojas comienzan a ponerse amarillas o la punta de las hojas comienzan a secarse. Como veis, esta de por aquí ya la he recuperado, ha brotado hojas nuevas y la verdad es que ya está perfecta. Si realmente tienes las hojas amarillas puede ser o bien porque te estás pasando con la luz del sol o porque no le estás dando la suficiente iluminación o porque te estás pasando con el riego. Es importante que lo tengas en cuenta y también decirte que si la punta de las hojas se comienza a secar, que esto ya he subido varios vídeos cortos al canal secundario y en Instagram, etc. Es posible que le falte humedad, así que tenlo en cuenta que deberías darle más con un pulverizador como estás dándole ahora mismo. Y sí, ya te estoy diciendo uno de los cuidados más importantes que requiere la monstera y es que le estés dando con un pulverizador mínimo una vez por semana para que al menos tenga la humedad necesaria como si estuviera en la jungla o en la selva. También, como ya expliqué en el vídeo corto, si no quieres estar dándole con el pulverizador, lo que puedes hacer es poner esta pequeña fuentecita decorativa que la podéis comprar, no por demasiado dinero, en cualquier tienda o también podemos poner un vasito con agua lleno para que ese vasito vaya dándole humedad a la planta. De esta forma es como la he conseguido que se quede tal y como la estáis viendo, con un verdor muy pero que muy bonito y que se vaya recuperando, simplemente dándole la humedad que le corresponde. Luego, respecto a la iluminación, pues es como cualquier tipo de planta de interior, requiere de iluminación pero no directa del sol ya que podemos quemar las hojas. Respecto al riego, exactamente lo mismo, solo cuando veamos que el sustrato esté seco, le vamos a aplicar riego. Si el sustrato está húmedo, la vamos a dejar así, incluso si pasa un mes y vemos el sustrato húmedo, no le apliques más riego. Simplemente cuando veas que el sustrato esté seco o que la planta esté un poquito cabiz baja, es ahí cuando realmente le deberás de aplicar un buen riego. También la maceta es importante, esta planta es pequeñita, la compré incluso más pequeña y la maceta es una maceta que le he puesto decorativa. A medida que vaya creciendo la tendrás que ir cambiando a macetas más grandes. Así que esto es de lógica, pero la maceta siempre que tenga un buen drenaje, como este pedazo de agujero que yo le he hecho aquí casero, porque traía un agujerito muy pequeño y se lo he hecho bastante más grande, y aparte del buen drenaje, es el sustrato. El sustrato en sí no te tienes que preocupar. Lo puedes trasplantar con un sustrato normal y corriente, un sustrato universal, eso sí, le he echado un poquito de perlita para darle incluso mejor consistencia al sustrato, pero el sustrato es una planta que se adapta muy bien a cualquier tipo de tierra, eso sí, luego le deberás de dar sus abonados correspondientes con abonos caseros, etc. Que te dejaré al final abonos caseros para que le eches a tu monstera y realmente pues que crezca bien. Pero en sí es eso, el sustrato, la iluminación, la maceta, como vemos es muy fácil, es como cualquier tipo de planta interior. Y quiero hacer un especial énfasis en la humedad, tienes que tenerlo en cuenta que muchas veces es más importante darle humedad que incluso darle abonado todas las semanas. Es igual de importante las dos cosas, pero el abonado puede aguantar un poquito más y la humedad, la verdad es que es una planta que sufre mucho sin la humedad. Respecto a la poda, es una planta que no requiere poda, que a medida que vaya creciendo, las hojas de la parte de abajo las va a ir secando. Esa es la única poda que deberíamos de darle, simplemente las hojas que se vayan secando las vas a ir cortando y listo, es una planta que va a ir creciendo perfectamente. Y como una pequeña curiosidad, tanto en Instagram, Facebook o YouTube, la monstera es la planta más publicada en redes sociales. Es decir, por encima de la sansevieria o de las tomateras, esta es la planta más conocida. De hecho, estoy seguro de que si vais por el supermercado habréis visto manteles que tienen esta hoja, yo tengo uno, ahora se estará saliendo un plano. Bueno, también macetas, que también tengo alguna que otra maceta, también cuadros, etcétera, ya que es una planta que tiene muchísimos años y es una de las más famosas y bonitas y sobre todo fáciles de cultivar. Además que luego va creciendo, se va haciendo grande y sin duda a mí me encanta. Así que bueno, una vez dicho todo esto, te voy a explicar rápidamente por qué deberías de tener una en tu casa, incluso en tu habitación o mismamente en el jardín, porque la verdad es que te va a sorprender sus beneficios tanto mentales como físicos. Así que vamos a verlo. ¿Y por qué realmente deberías tener una monstera en tu casa? Bueno, lo primero es, yo ahora mismo lo estoy grabando en verano y la verdad es que dentro de casa hace bastante calor, pues el tener varias monsteras, varias de estas plantas en casa, ayuda a reducir el calor y la temperatura ambiente de nuestro hogar. ¿Esto por qué sucede? La monstera, aparte de necesitar mucha humedad, también es una planta que tiene excesiva evapotranspiración. ¿Esto qué significa? Que es una planta que va soltando humedad también al ambiente, por eso también la recoge, y la va soltando, al final es como más o menos los humanos con el sudor, para que os hagáis una idea, necesitamos agua y también a la vez sudamos, pues esta planta es lo mismo. Esto lo que ocurre es que es una planta también que absorbe parte del calor y la humedad que da al ambiente beneficia también a nuestros pulmones y también beneficia a la hora de la temperatura de nuestro hogar. Además, también esta planta es una planta que absorbe gases malos que normalmente solemos tener por casa, tales como el formaldehido y también el benzeno, que son dos gases tóxicos que suelen estar comúnmente en nuestros hogares. Además, también se ha dicho, por eso se pone en oficinas, que la planta de la monstera es como que reduce el estrés y ayuda a la concentración. ¿Esto realmente por qué es? Bueno, pues no te lo sabría decir ni yo, porque la verdad es que lo he estado leyendo, pero como tal yo creo que no está demostrado. Pero sí, sí que es verdad que es una planta, al igual que la palmera del salón, pues que se pone, pues sí, la verdad es que puede calmar tu estrés, ya que el ser humano a la hora de convivir con plantas, la verdad es que ayuda a sentirse un poquito más en la naturaleza, también en las grandes ciudades, por eso es que se ponen árboles, aparte para dar sombra y purificar el aire, es porque transmite al humano esa sensación más de relax, por así decirlo. Así que espero que te haya gustado aprender todos los usos y beneficios de la monstera a la hora de tenerla en nuestra casa. Recuerda que con este botón le puedes dar y te puedes suscribir para no perderte futuros vídeos. Aquí arriba te estoy dejando otro vídeo similar sobre que esta planta la deberías de tener en casa y aquí abajo te dejo otro vídeo similar sobre la Sansevieria, que esta sí que es una planta que estoy seguro de que la gran mayoría conoce, pero estoy seguro de que pocos conocen por qué deberías tenerla en casa. De nuevo, muchas gracias por ver hasta el final de este vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.